Ahora que hablamos de la Asamblea, vamos a recibir en el programa, pero vía telefónica, a un ex parlamentario, expresidente de la Asamblea Nacional, pero hoy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Señor presidente, muy buenas noches. Todos, feliz año, a cada uno de ustedes, viviendo este debate, está bueno, 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 todo el debate, como ustedes de manera clara, están haciendo un balance de un hecho, lo que está aconteciendo, ¿no? Y que hemos visto intensamente, como tú dijiste, es parlamentario soy, y yo vivo intensamente allí porque durante siete años estuvimos en esos combates, en las condiciones que nos tocó primero en el Congreso, el último Congreso de la Cuarta República, que llegamos con un 25% de los diputados, con un solo objetivo, constituyendo y cerrarle la Santa María, como decía el comandante Chávez, a ese Congreso. Y luego, bueno, participamos en las primeras experiencias de la Asamblea Nacional, en la primera legislatura, que fue el tiempo del golpe, que se intentó un golpe parlamentario, de tan jóvenes, quizás no recuerdan bien eso, que el 5 de enero del 2002, el golpe de Estado del 2002, arrancó allí con un golpe parlamentario. Bueno, quebraron de distintas formas, moralmente, sobre todo, con un grupo de diputados y diputadas electas en la fila del entonces pueblo patriótico, y el 5 de enero tuvimos la suerte al final de aquel 5 de enero de tener un voto más para elegir la Junta Directiva. Y luego vino el golpe de Estado, y bueno, estuvimos en toda esa batalla compleja. Estamos en una nueva etapa, una nueva situación. Y los revolucionarios tienen que tener moral. Marcano preguntaba el tema de la desmoralización. Aquí no hay espacio para que nadie se desmoralice. Pues tenemos la razón moral, ética, espiritual, humana, por primera vez los revolucionarios. Históricamente hablando, tenemos un proyecto de verdad, de patria, un proyecto integral, el cual dedicar la vida, un proyecto que es un proyecto de vida inclusive, una forma de ser, que es capaz de englobar todas las dimensiones de la vida, de la vida, desde el punto de vista político, social, económico, espiritual. Y es el único proyecto que existe hoy en esta patria, el proyecto que dejó el Comandante Chávez, el Plan Nacional Simón Bolívar. El proyecto que, bueno, está enfrentando dificultades que no se deben olvidar. Yo recomendé otra vez un libro de Carlos Altamirano, léanselo. Aquí no hay un Pinochet porque no lo encontraron, ni lo encontrarán. Pero si lo hubieran encontrado, quizás no hubiera sido por los votos, hubiera sido por las balas, y hubieran hecho una masacre, que no pudieron por allá por el 2002, pero lo intentaron, ¿cuántas veces lo han intentado? ¿Qué fue la Guarimba, pues? La Guarimba fue el intento de retomar la vía insurreccional y nosotros se la neutralizamos con la ley en la mano, con la autoridad, con batalla política, etcétera, etcétera. No olvidemos que estamos sometidos a una guerra de carácter no convencional, a una guerra, no lo olvidemos, sobre todo ustedes son la nueva generación, ustedes son los futuros dirigentes de este país, todos los que están ahí sentados y los que lo están escuchando. No olviden que estamos sometidos a una guerra no convencional, de carácter no convencional, que tiene como el objetivo de implosionar, destruir las bases de todo tipo de nuestra patria. Y bueno, ese es el elemento que estamos enfrentando fundamental, donde está el elemento de la guerra económica, la guerra criminal y la guerra psicológica. Y sin lugar a dudas, se está dando un caso inédito, inédito en la historia de las revoluciones del mundo, de una revolución constitucional en paz, de carácter electoral, que fue el camino que elegimos en el año 97, ir por la vía democrática, constitucional, electoral y el camino que mantenemos. Y bueno, se está dando una situación inédita, una circunstancia extremamente difícil, compleja, grave, en un escenario conmovido. Me atrevo a decirlo nuevamente, fuimos a una elección en un escenario conmovido. Es difícil que un escenario, si fuera por causas naturales, cualquier país del mundo hubiera habido elecciones en esas condiciones y nosotros fuimos, ¿no? A unas elecciones en un escenario altamente conmovido, altamente impactado, donde ellos intentaron no sé cuántos momentos de quiebre de la paz de la república en todo el año 2015. Y con una guerra psicológica nacional, internacional, que impactó y decidió la situación electoral, además de aquellas otras cosas que hemos descubierto, ¿no? Que se están investigando, como la de Amazonas. Entonces, las causantes que nos llevaron allí, bueno, cuánto de guerra no convencional, cuánto de guerra económica y cuánto de agotamiento del liderazgo político, del método político de los partidos. Hay que buscar una balanza allí, ¿no? Buscar una balanza. Para nosotros saber cuánto le vamos a meter de repotenciación y renacimiento para pasarle por encima y salir más fortalecidos en este despertar que yo siento que se está dando, de mucha gente despertando, ¿no? De la amenaza real, se concretó la amenaza, ahí está, como una tragedia prácticamente, ¿no? ¿Cuánto le vamos a meter de guerra no convencional para superarla? ¿Y cuánto hay que meter de profundidad a la autocrítica, a la crítica como pedagogía, ¿no? No para desmoralizar a la gente, ¿no? No para confundir a la gente, no para... porque nuestro pueblo, fíjate, ahí estaba en las calles, casi sin convocatoria organizada, pues. Yo te puedo decir, les puedo decir que aquí no se movilizó organizadamente como hacemos normalmente a nadie, sino algunos grupos sociales, colectivos convocaron y el pueblo se movilizó, ¿no? Entonces el pueblo se movilizó con una consigna, apoyo a la revolución, enfrentamiento a estas derechas y a exigir los cambios que necesariamente hay que empujar, como estaba diciendo Héctor, ¿no? Yo públicamente felicito a Héctor Rodríguez porque fue un digno hijo de Hugo Chávez. Donde este nuestro comandante tiene que darse un sentido muy orgulloso de Héctor cuando se paró allí a decir sus verdades. No es fácil pararse allí, en ese escenario, primera vez en su vida, agarrar el micrófono para enfrentar a todos estos dinosaurios y a toda esta maquinaria. Así que los felicito. Y bueno, los felicito a ustedes por este programa. Quise llamar para saludarlos y bueno, no sé si estoy a la orden de ustedes, cualquier pregunta, todo lo que quieran formular, pues. Presidente, estamos en el horario de... Yo me pregunto del compañero de Jordán Rodríguez. Así que vamos a darle a Jordán para que pregunte. Buenas noches, presidente. Están estrenando una barba 2016. Te hablo de Reventía y yo estoy en Reventía en BTV y me dejé que se la barba. Bueno, presidente, un gusto saludarle. Y hablábamos un poco, hablábamos mucho de eso, ¿no? Hemos estado en la calle. Bueno, yo me pregunto, va justamente por ahí, ¿no? Hacerse las preguntas que la gente se hace en la calle de cosas que lo afectan muy de cerca. El programa que iba hoy al aire, voy a aprovechar, planteaba algo que era un poco la tesis que lanzaba sobre este espacio Héctor Rodríguez, ¿no? Se habla mucho de la autocrítica y se comienza siempre por el otro, ¿no? Yo autocrítico que Luis Marcano es mal presidente de BTV, yo autocrítico que el gerente del programa... ...una tesis y quisiera planteársela a usted. El tema de la corrupción, ¿no? Se habla de todo y te paran en la calle y te dicen, miren, tal empresa está pasando tal cosa y miren, no sé, en cualquier rincón pareciera que hay algo. ¿Qué va a hacer el presidente con todo esto? Bueno, primero que no, yo lo decía al principio, no creo que sea una tarea solamente del presidente de la República. Y hay algo que a mí me preocupa mucho como ciudadano. Esta generación, muy estudiada, muy leída, la generación Chávez, con todo orgullo lo decimos, Orlando es un poquito más antiguo, tiene una formación, pero lo cierto es que los antivalores, el capitalismo, y yo lo planteaba temprano, han entrado mucho a nuestra gente, ¿no? Se habla mucho de la corrupción, pero resulta que se ha hecho normal raspar cupos por esto, ¿no? O revender algo que es difícil conseguir al precio que me da la gana en Internet. Y en ese marco, presidente, yo le plantearía dos cosas. Ya Héctor Rodríguez nos está respondiendo, pero ya que nos da la opción de lanzarle una pelota, le pregunto. La gente hoy en la Plaza de Bolívar Mesías Jordán nos convocan para acá. Y a estos parlamentos comunales de calle, y nosotros queremos, me decía un señor, por ejemplo, presidente, y aprovecho de servirle de voz, le decía, ¿por qué no nos convocan a un circuito electoral en Caracas? El circuito número 5. A todos los hombres y mujeres voluntarios, y nos vamos y recuperamos, por ejemplo, esa siembra que está en Maracay, al lado de la autopista regional del centro. Que fue algo que el presidente Chávez impulsó, lanzó y se hizo todo un trabajo allí. Y hacer del trabajo voluntario una bandera de la nueva etapa de la revolución. Para irnos sacando de ese chip. Hay mucha juventud, presidente, a mí me preocupa mucho. Que tiene como forma de vida raspar cupos, por ejemplo. O que cree que eso es un derecho, ¿no? Que el gobierno está obligado a darle dólares. Esa nueva etapa, presidente, cosas concretas. Usted habla de una guerra... No convencional. No convencional. Y la gente nos pregunta en la calle, a Héctor Rodríguez, sé que se lo hacen mucho también, medidas no convencionales. Por ejemplo, digo yo aquí cosas que han repetido economistas en espacios en BTV. ¿Por qué no se nacionaliza la banca por completo? ¿O por qué no se nacionaliza el comercio exterior? Si la cosa es una guerra-muerte, presidente, el pueblo está esperando de usted, de sus diputados, de sus periodistas, de las personas que tenemos la revolución bolivariana como forma de vida, como forma de amor, acciones no convencionales. Hacer que lo viejo termine de morir y terminar de hacer que ese parto, que comenzó Bolívar, que comenzó Miranda, que comenzó nuestro amado comandante Chávez, se dé por completo. Se lo planteo de cosas que me llegaron hoy en la tarde, que estábamos por allí recorriéndose entre Caracas y que la gente está loca por preguntarle a Nicolás Maduro. Cosas que se puedan decir, que se puedan por lo menos pensar para que esta nueva etapa llena de esperanza, de fe, de optimismo, de esa reflexión profunda que estamos haciendo todos, porque ciertamente el que no votó, yo creo que todos en esta silla, estamos convencidos. Se parecen mucho más a nosotros que somos chavistas, que a Henry Ramos Ayub, que a Julio Borges, que es un burgués. Yo le dejo esa pelota allí, Presidenta, a ver qué me responde. Correcto. Vamos a llamar tu programa. Yo pregunto, ¿eh? Yo me pregunto. Yo me pregunto. Yo me respondo. Mira, existe varias reflexiones, ¿no? Yo creo que está en el plano de, bueno, de los valores de una sociedad. Sin lugar a dudas, la revolución permitió que fueran floreciendo nuevos valores de la solidaridad, ¿verdad? De la preocupación por el tema social, del patriotismo, del latinoamericanismo, el boliberanismo, el amor a lo nuestro, a la patria, ¿no? De la justicia, de la igualdad, de la democracia mucho más allá del voto. De la democracia como hecho de ejercicio de soberanía, de participación, de capacidad de hacer, ¿no? Como poder del pueblo. La revolución cambió completo, paradigmáticamente, el país, que era hace 17 años, completo. Y hemos vivido varios procesos. Uno, desde el punto de vista, digamos, político, la derecha fue dándose tumbo utilizando todas las formas de lucha. Intentando golpes, conspiraciones, sabotajes, todo, todo. ¿Qué no ha hecho la derecha? Dime tú, ¿qué no ha hecho en 17 años? Todo lo ha hecho, todo. Golpes mediáticos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En los días de hoy hemos recordado mucho el golpe mediático de abril 2002, porque están encadenados ellos otra vez con sus nuevos héroes, ¿no? Este, y esos valores, ellos empezaron a imitarlos. En el discurso, en el discurso, y se pusieron la gorra tricolor, y tuve el discurso de Julio Borges hoy, trata de mimetizarse como chavista. Julio Borges que no ha construido una vivienda, compadre, una vivienda construida en su vida. O sea, el gobernador de Julio Borges es el señor Capriles, y en Miranda no contribuyen a viviendas. Esas son las verdades. Y él viene ahora a decir que quiere regular las viviendas para meterlas en el mercado secundario, que todo el mundo pierda su vivienda y terminemos peor que lo que estaba hace 17 años. Pero ellos se mimetizan, y vienen a plantear, cuando yo fuera a un gobierno, bueno, ¿qué atención tenían los viejitos aquí? Ahora hay más de 3 millones de pensionados. Y ahora ellos vienen a decir que ellos son los reivindicadores de los pensionados. No les importa, son caras duras. Ellos no andan en debates éticos, políticos, de la transparencia, nada de eso, sino se van mimetizando. Eso sucede en el campo de la política real y de la política hecha de las derechas. Ahora, en el campo nuestro que ha sucedido, objetivamente, hay un agotamiento. Hay un agotamiento del discurso político, de la palabra, del mensaje, compadre, del mensaje. Hay un agotamiento del tipo de mensaje que hay, y de la conexión de ese mensaje para mover el alma de la gente y para conectarse con sus realidades. Y ha habido, bueno, un escenario conmovido que ha afectado, la guerra económica no solo es económica, ha afectado la vida de la gente. Y te puedo decir, una gran parte de la población hemos sentido orgullosos, ha tenido gran paciencia, ha tenido valores, ha luchado, etcétera, etcétera. Ustedes saben que es así. Pero otra parte de la población, bueno, ha ido como mutando hacia nuevas formas de sobrevivencia, ¿entiendes?, y eso ha afectado la ética, en mil formas, ¿no?, en mil formas. El sálvese quien pueda, yo vengo hablando bastante de eso y lo encuentro en todos los debates que participo, con movimientos populares, con el gran polo patriótico, etcétera. Hay un sálvese quien pueda, el resurgimiento del individualismo. Yo te digo, eso tiene que ser objeto de estudio por ustedes, que son especialistas en la comunicación y están en todo ese... que deben asumir con mucha más calidad, mucha más fuerza, mucha más atención y profundidad todo el tema comunicacional. Como lo están haciendo bien, pero digo, asumirlo con más fuerza, como dices tú, Hernán, ¿qué debo hacer yo por mi patria que no lo he hecho?, ¿no? Ser el primero que pase de la autocrítica a la acción nueva, renovadora. Pero hay que preguntarse, ¿por qué ha resurgido el individualismo?, ¿eh?, ¿por qué ha resurgido el sálvese quien pueda?, ¿por qué ha resurgido el todo se vale?, ¿no? Entonces, por un lado, eso ha surgido por allí, y son los antivalores que acompañan, que acompañan toda la situación que estamos viviendo y es la batalla real de valores-antivalores, es la batalla real. Y yo confío en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es un pueblo bueno, ¿eh? No es para nosotros estar, ¿cómo se llama esto?, estigmatizando a nadie ni a nada, solamente diciendo las realidades, para que esas realidades puedan ser abordadas crudamente y puedan ser superadas. Y en el caso de la corrupción, efectivamente, yo creo que en la revolución se ha hecho un gran combate la corrupción, ¿eh?, pero sin lugar a dudas hay un relajamiento de los valores morales de gente que se le da responsabilidades. Y, por otro lado, en el combate que hemos sostenido contra la corrupción, ha habido una conducta, también, bueno, de protección. Ha habido casos emblemáticos donde inmediatamente surge el imperio a proteger a corruptos connotados, notables, que han estado en cargo, son investigados. A veces el presidente Chávez algunos los votó, yo he votado algunos también. Y cuando tú los ves, protegidos en los tribunales y convertidos en testigos, protegidos desde los Estados Unidos. En una operación de protección, de victimización, que, bueno, que ha afectado. Hay que hacer mucho más, muchísimo más. Es uno de los grandes temas. Yo de ustedes me atrevería a recordarles a ustedes ahorita. Yo estoy convocando para la instalación del gran Congreso de la Patria, un Congreso de toda la Patria. ¿Y tú sabes para qué, cuál es el objetivo central de eso? Que confluyan todas estas fuerzas, todos estos debates, toda una gran convocatoria con los temas vitales del país. ¿Cuáles son los temas vitales de un nuevo ciclo revolucionario? ¿Cuáles son los temas vitales en cuanto a la política, a la construcción de las fuerzas políticas, al liderazgo político, en cuanto a la correlación de fuerzas que hay hoy, en cuanto a las formas de lucha, en cuanto al plan económico, en cuanto al plan ético-político? ¿Cuáles son los temas vitales que han ido perfilándose para un nuevo ciclo, que yo he llamado el renacimiento del bolivaranismo, el renacimiento del chavismo? El renacimiento es un renacimiento, el renacimiento es una renovación de la vida, de la vida que está allí, que está en un pueblo. Y que yo estoy seguro que con estas líneas de acción se está viviendo un proceso de repolarización profunda, profunda, que hay que atenderla, repolarización profunda en lo político de nuestro pueblo. Porque ellos se habían mimetizado detrás de una manita con un dedito. Bueno, ya dieron el rostro, ya salieron con su rostro, ya salieron con sus verdaderos intereses. Bueno, muy bien lo que pasó hoy en la Asamblea. Yo creo que en la Asamblea, hoy fue extraordinario lo que sucedió en la Asamblea. De verdad sí lo creo, fue extraordinario. Porque, bueno, ahí están los dos modelos, los dos discursos, en una nueva dinámica. Hay que acostumbrarse rápidamente a la nueva dinámica política del país. Y eso nos va a hacer que nosotros nos superemos a nosotros mismos y nos pongamos en el carril de revertir, revertir la derrota electoral que tuvimos el 6 de diciembre. Y volver a construir una nueva mayoría amplia, convocante, unitaria, muy fresca, de cara al futuro, que le hable al presente y le hable al futuro, pero con una raíz profunda en el pasado. Ese es el gran renacimiento. Por eso lo resumo. Vamos a perfilar bien lo que es ese Congreso de la Patria. Y que el Congreso de la Patria se convierta en esa gran fuerza, que tú inclusive ahí decías. Yo mañana voy a anunciar, bueno, después de todo el trabajo de consulta, voy a anunciar el gobierno, el gobierno revolucionario para esta etapa, para este nuevo ciclo, he hecho un gran esfuerzo, estoy haciendo a esta hora inclusive estudios, consultas para la toma de decisión y conformar un gobierno que tenga vocación de calle, vocación transformadora, que tome con fuerza la vocación de calle que quiere nuestro pueblo. Y que lo económico no se quede solo en líneas maestras, en anuncios. No, que se convierta todo lo que se esté anunciando, todo lo que se esté delineando, se convierta en acción concreta allí, en el circuito, en el Consejo Comunal. Tomar el espíritu original de los consejos comunales. Que las UBCH retomen su espíritu original de líderes sociales, vinculado a su comunidad, a su centro, allí. Y ir a un proceso de revitalización. Estamos obligados a hacerlo, estamos obligados a hacerlo, en este escenario y en los escenarios que vengan al futuro. Pase una cosa o pase la otra. La revolución tiene que tener la capacidad para levantarse de todas estas circunstancias. Y yo se los digo a ustedes, yo lo capto profundo aquí, la percepción esa profunda con ojo que uno tiene aquí. Yo capto que lo que está sucediendo nos va a ayudar a un nuevo despertar y nos va a ayudar a una definición de la revolución para una nueva etapa que está en nuestras manos, queridos hermanos y queridas hermanas que nos escuchan. La revolución, el desarrollo de la paz de esta patria está en nuestras manos. Está en nuestras manos. El comandante Chávez dejó, bueno, todo un trayecto, un legado, un poder, una fuerza. Bueno, ahora nos toca. Como decías, creo que tú, Gordán, esto no es una cuestión de un hombre, de Nicolás Maduro. De Nicolás, déjale a Nicolás. No, no, esto es una cuestión de todos nosotros. Todos nosotros. Hoy se está cumpliendo 34 meses de la partida de nuestro comandante. Y yo les digo, yo lo siento como que hubiera sido ayer, a pesar de que Ramos Alúz se haya referido tan horrible al amor que le tenemos a nuestro comandante Chávez. Dio unas expresiones ahí terribles, ¿vale? Terribles, de verdad. No, 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 no. Disrespeto total al amor que le tienen millones de hombres y mujeres aquí en el mundo, comandante Chávez. 34 meses después, ¿cuántas cosas hemos pasado? Ellos nos daban un mes que pasara esto, dos meses, seis meses, un año. Y aquí vamos en la batalla, ¿no? Con altas y bajas, con avances y retrocesos, con victorias de diversos signos y con derrotas. Bueno, aquí vamos, aquí es una revolución y sobre todo una revolución en una etapa tan compleja como nos ha tocado vivir. Pero yo soy optimista y tengo una fe realmente en el pueblo. Y tengo una gran fe en esta generación joven que se ha levantado. Esta es la generación que va a permitir renovar profundamente y vivir, vivir, ser protagonista de un renacimiento de la revolución bolivariana. Sí, tengo varias preguntas según lo que usted ha expuesto, Presidente. Quisiera que nos dijera en concreto cuál es el desafío más complejo para poder superar esta eventual coyuntura. La segunda pregunta que tengo es a partir de lo que usted afirma. Lo que está sucediendo nos va a ayudar a un nuevo despertar. Quisiera saber si usted considera que era saludable esta actual coyuntura para el proceso revolucionario. Y por último, quisiera conocer si usted considera que existen contradicciones que nos llevaron a esta eventual coyuntura. Correcto. Ya me estoy anotando aquí. Yo creo que esto, empiezo por la tercera. Yo creo que contradicciones ha habido y hay. La contradicción, como dice la primera ley de la eléctrica, es la fuente del desarrollo. Y contradicciones ha habido y hay para abordar, bueno, toda la circunstancia que nos ha tocado. Por ejemplo, hay un agotamiento profundo, más profundo de todo, del modelo rentista petrolero. El precio del petróleo y el mercado, bueno, está en las circunstancias que ustedes conocen. Y ninguna perspectiva de que eso, a corto o mediano plazo, mejore. Y eso ha afectado el ingreso del 70% de las divisas al país. Eso genera serias contradicciones. En todo este periodo que eso ha sucedido, yo lo he dicho, en 16 meses nosotros, no solamente mantuvimos niveles de funcionamiento de la economía, de la sociedad, de los programas sociales, de las misiones, las grandes misiones, sino que aumentamos muchas de ellas, pero no solamente eso, sino que nos tocó pagar en 16 meses 27 mil millones de dólares. Eso genera contradicciones fuertes. De un país que desde el año 2005 se acostumbró a una subida sostenida de los ingresos petroleros, ¿verdad? Que se invirtieron en el desarrollo nacional. Y bueno, se acostumbró a un preso petrolero cercano a los 100 dólares del barril, de un día para otro, hace un año, se nos vino abajo, y lo hemos tenido en un promedio de 40, y ahora lo tenemos en un promedio de 30. Eso genera contradicciones de carácter económico. Sobre esas contradicciones de carácter económico, acá ha valgado la guerra no convencional en el terreno de la economía. Acá ha valgado, entonces, el boicot interno de los procesos de distribución, la especulación y el ataque a la moneda a través de estos sistemas de Dollar Today, el bloqueo internacional desde el punto de vista financiero, para que el país no pueda sustituir una fuente por otra, etcétera, etcétera. Han cabalgado sobre las contradicciones que genera el agotamiento profundo del sistema económico rentista. Otra cosa que ha generado contradicciones y que genera es el agotamiento de las primeras fórmulas de la, como la pudiera, para ser más preciso, de la primera transición económica. Hay una primera transición económica y un conjunto de instituciones que se crearon en el 2004, 2005, 2006, 2007, bueno, todas demuestran tener un alto nivel de agotamiento. Y uno de los objetivos centrales nuestros ahorita en el plan económico, que estamos ya, estoy a punto ya de lanzar, ¿no?, recogiendo propuestas realmente muy buenas. Ustedes mañana van a conocer parte de eso y parte del equipo. Uno de los elementos centrales es que nosotros podamos construir nuevas instituciones y nuevos motores, nuevos motores del hecho económico, contrastable, verificable, una visión del modelo económico productivo, pero con motores específicos, con sectores específicos, donde se aboquen regiones, sectores, ¿no?, y, bueno, generar un gran movimiento nacional productivo, un gran movimiento social productivo. Y ahí te voy a la primera pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta el país, te lo digo así, y enfrenta la revolución? Enfrenta la revolución, bueno, porque esto ha, digamos, conmovido políticamente, socialmente, en nuestro país, el desafío fundamental es transitar con un plan de mediano plazo, 2016, 2017, 2018, una nueva transición hacia el modelo productivo desde el punto de vista económico. Un modelo que acepte, que promueva reglas de juego claras para la inversión privada, para la inversión mixta, y que pueda convertir al aparato económico del Estado, al aparato socialista que ha surgido, en motores eficientes, productores de riqueza, bien administrados, bien gestionados. Ese es el mayor desafío. Que en estos tres años nosotros podamos encarrilar este país con nuevas fórmulas de una transición económica hacia una economía productiva. Ese es el mayor desafío. Y acompañado de ese mayor desafío, bueno, el desafío ético, espiritual, ideológico, político, organizativo, movilizatorio, de liderazgo, los desafíos, pues, que van acompañados. Y social, y social, o sea, mantener la inversión en nuestra educación pública. Se te olvida, Héctor, en el discurso que hace, fuiste ministro de Educación, ¿cuántos millones de jóvenes tenemos en educación pública gratuita y de calidad? Su logro solo de nuestro país y de nuestra revolución. Llevar al 100% la atención de calidad y mejorar todo el sistema de barrio adentro, que es un plan que aquí tengo. Y así por el estilo. O sea, acrecentar las misiones, grandes misiones, los planes sociales, la protección social de nuestro pueblo. En la misma medida que vamos impulsando un plan nuevo de economía productiva, de una nueva transición hacia la economía productiva rumbo al socialismo, que es lo más importante. Y la segunda pregunta, ¿era necesario esto? Una pregunta que pudiera tener, alguien pudiera contestar. No, no era necesario, quizás, no era necesario pasar por esto. Y alguien pudiera contestar, sí, era necesario, porque estamos sacando grandes lecciones. En los dos casos, pudiéramos estar especulando, tendríamos criterios muy subjetivos. Pero, lo que sí te digo es que esta es nuestra revolución. Y al pasar del tiempo, se verá que todo lo que estamos pasando y estamos viviendo, nos permitió generar las nuevas respuestas para que la revolución bolivariana tomara los caminos de la expansión de los valores que creó, de los valores de la patria, de los valores de la democracia, de los nuevos valores del socialismo. Irrenunciables valores. Yo sí creo que en el pasar del tiempo, esto se demostrará. Y esta batalla de modelos, esta batalla de visiones, esta batalla de poderes, entre el poder de la patria y el poder del pueblo, y los poderes estos fácticos, yo estoy seguro que va a tener un resultado, que va a ser la victoria histórica de la revolución. Estoy seguro. Y bueno, en ese sentido, alguien pudiera terminar contestando, entonces era necesario pasar por esto. Aunque fuera subjetivo, podría tener razón histórica más adelante. Lo cierto es que nuestro papel es meternos de lleno en la primera línea de batalla de manera incansable a generar todas las respuestas, soluciones y rectificaciones que nuestro pueblo está esperando en lo concreto en cada área de la vida económica, social y política. Bueno, presidente, yo le voy a hacer primero un saludo respetuoso, mi admiración y, digamos, mi solidaridad ante este proceso. Marcia y yo le vamos a hacer un par de preguntas bien sencillas. Yo quiero hacer una. Enmarcado entre este concepto de guerra no convencional, de guerra de cuarta generación, es fácil hacer un escenario hipotético acerca de lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. Yo hablaba con el diputado Anto Rodríguez anteriormente acerca de una posible satanización, una destrucción moral de nuestros diputados. También es fácil pensar o interpretar que estos empresarios que hoy son diputados, entre comillas, puedan acrecentar la guerra económica contra nuestro pueblo y propiciar saboteos de diversas índoles desde todas las estructuras sociales. Todo esto combinado con una frase lapidaria de Ramos Alud de que a usted le quedan seis meses. Vamos a propiciar la salida de Nicolás Maduro en seis meses. ¿Cuál es la respuesta de Nicolás Maduro frente a esta afirmación? Porque la respuesta del pueblo venezolano nosotros la sabemos. Eso no va a pasar. Sin embargo, quisiera conocer su respuesta acerca de esta frase tan ofensiva como los caracteriza y qué es lo que piensa Nicolás Maduro acerca de esta posición de este diputado. Agarra la cola ahí, Marcia. Marcia. Y tal cual como ha dicho Orlando, presidente, sabemos que en la calle hay un pueblo que lo respeta, que lo quiere, que está sencillamente resteado con usted. Este mismo pueblo que nosotros vemos y conversamos en la calle, como pueblo que somos todos nosotros, hay mucha gente que quiere o que le pide a usted que afine un poco la contraloría, la supervisión, y que dice que, ya insisto, está con usted, pero que necesita que usted afine ese tipo de mecanismo. ¿Por qué? Con ejemplo, el tema de los dólares, muchísima gente dice, sabemos que el gobierno les dio dólar a 6.30, porque ellos venden a este dólar. Ellos desean conocer las caras de quiénes son las personas que nos están haciendo este daño al país, porque está muy claro que no es usted, presidente. Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Y también las palabras de solidaridad y todas las cosas que ustedes recogen, ¿no? Yo los veo los domingos, Silvio y yo, aquí está Silvio, Silvio llegó y me contó todo lo que pasó. ¿Oíste? Detalle, franquecito, de cómo fue la cosa. Aquí y allá, ¿qué dijo aquel que dijo no sé qué cosa? Del premio Consolación que le dieron a Julio Borges. No sé si Héctor Rodríguez les contó. El premio Consolación. Muy bien, una conducta bien digna. Estaban provocando violencia. Ahí salieron varios, inclusive uno de los diputados estos de la derecha salió a amenazar a Nora Delgado, nuestra diputada de Curiempa. Y Nora se le cuadró, ahorita. Y el tipo salió corriendo, ahí están los videos, sale corriendo y Julio Borges lo dirigía. Y le dijo, quítate de aquí, ponte para allá. Le iba a pegar a Nora, ¿vale? ¿Ah? Ellos querían que eso terminara violencia para los titulares. En el chavismo termina en violencia todo. Y excelente decisión tomó el cuerpo directivo, el jefe del grupo parlamentario, Héctor Rodríguez y todo su equipo de acompañamiento, Pedro Carreño, Aloa Núñez, Nora Delgado, Francisco Torrealba. Es tremendo equipo. Y correcto, yo creo que tomaron la decisión correcta para hoy. Se retiraron y bueno, no. Si ustedes van a violar la ley, fíjense cómo empezaron. Y con esto te voy a ir contestando, Orlando, camarada Orlando. Empezaron violando la ley que rige la Asamblea Nacional que es el reglamento, que tiene carácter de ley. Empezaron el primer día, o sea, la primera acción de Ramos Alud, después que se autoguramentó, cual carmón, fue violar el reglamento. ¿Ah? Darse las debidos, que tiene la palabra, ¿no? Todo el mundo sabe, bueno, nosotros somos diputados, lo sabemos más, fuimos diputados, perdón. Y, bueno, el día que se instala, se instala. Después de la juramentación del secretario y subsecretario, solo habla el presidente de la Asamblea Nacional, solo dice el reglamento, es taxativo, como dicen los abogados, los jurisconsultos, es taxativo, solo habla el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, y nuestros diputados y diputadas, me sopla aquí, estaban sentados ahí, bien bonitos de paso, bien vestiditos, bien peinaditos, estaban bien bonitos ahí, y iban a escuchar la andanada de Ramos Alud, y yo estaba aquí en la oficina, también, esperando para escuchar bien, tomar notas, para el debate, pues, y para saber por dónde vienen, ¿no? y para leer bien, para leer bien, la calidad de las amenazas, de los improperios, de todas las cosas que lanzó Ramos Alud. Pero no, así que nuestros diputados actuaron bien, inclusive también actuaron muy bien, cuando llegaron, no sé si ustedes lo saben, ellos pensaban poner a votar a los diputados, que están en un proceso, del Tribunal Supremo de Justicia, y que el tribunal dijo que no podían juramentarse, ¿eh? Pero se hicieron, bueno, al final se dieron cuenta que, toda decisión que tomaron con esos diputados, votando ahí, era nula e irrita, y esos diputados no fueron juramentados hoy, eso lo debe saber el país, porque ellos se quedan calladitos y lo tapan, y le dice al diputado, quédate callado, esos diputados, nuestros diputados lograron que se aceptara, ¿eh? y se respetara al máximo tribunal de justicia, y su sentencia, ¿eh? Ahora hay que ver si lo ponen en el acta del día, ¿no? Así que, la presencia de nuestros diputados se destacaron allí, se ve como un bloque de la patria, un bloque protector del pueblo, el pueblo tiene quien lo defienda allí, y gente de calidad que tenemos, trabajadores indígenas, afrodescendientes, campesinos, intelectuales, profesores, militares, tenemos tremendo equipo de trabajo allí, ellos mostraron su rostro, ahí están, y como dijo Silen en su palabra, en la calle después, nosotros también, aquí estamos, somos nosotros, la revolución, así que, ellos tienen su agenda, pues, la primera agenda que lanzaron fue la demagogia, otra agenda que lanzó Ramón Alud, en contacto con factores de Estados Unidos, y el grupo que dirigió las guarimbas asesinas, es, bueno, sacar al presidente de la república, ¿no? y, o sea, ellos tienen un objetivo, sacarme de la presidencia de la república, es un objetivo que se ha trazado, no es nuevo, se lo trazaron desde el propio 14 de abril del 2013, y no es nuevo, se lo trazaron con el comandante Hugo Chávez, esto lo debe decidir es el pueblo, así de sencillo, ¿eh? y esto va a tener en una forma, que convoquen un referéndum revocatorio, y bueno, el pueblo decidirá, decidirá, yo en mi corazón sé, que en este despertar, en este renacimiento, ¿qué va a suceder más adelante? aquí lo tengo, y será el pueblo quien decida, ¿no? ahora, si ellos vienen por otras vías, también será con la constitución en la mano, el pueblo quien decida, y ahí estaré yo como presidente de la república, respaldando la defensa de la democracia, de la estabilidad, con manos de hierro, les digo, con manos de hierro, a mí no me van a hacer, ni retroceder, ni temblar, no, no, yo estoy muy tranquilo, y eso se lo transmito, a ustedes, a todos ustedes, muy tranquilos, con la conciencia, y les digo, a todos los que han sido leales, con el legado del comandante Chávez, que estemos tranquilos de conciencia, y que abordemos todas las tareas con nuevo espíritu, y que luchemos con confianza, y que bueno, ellos van a venir, lo que tú dices, verdad, Orlando, ellos tienen el esquema montado, guerra económica, guerra criminal, guerra eléctrica, y ahora utilizar la asamblea nacional, junto a los medios privados, de televisión y radio, para generar un clima de mayor nivel de desestabilización, ahora, yo creo que eso está generando, un despertar popular, un deseo de movilización, un deseo de lucha, un deseo de trabajo renovado, una radicalidad, en el impulso de la gente, eso está en la calle, una radicalidad en el impulso de la gente, y aquí nadie se puede cansar, aquí nadie se puede rendir, aquí nadie se puede entristecer, aquí nadie se puede confundir, aquí nadie puede caer en desmoralización, aquí lo que hay que, bueno, trazar el rumbo, el rumbo es para allá, y ir con fuerza para allá, ¿no? Estamos, yo lo dije, desde diciembre, desde el primer día, estamos ante una crisis, una verdadera crisis, que pudiera tener carácter contrarrevolucionario, es el primer impulso de la crisis, de las crisis contrarrevolucionarias, si no son revertidas, surge contrarrevoluciones, en todas partes han sido de carácter fascista o neofascista, en todas partes donde usted lo busque, en la España de Franco, en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, todas fueron crisis contrarrevolucionarias, que fueron dominadas por proyectos fascistas y de derecha, algunos, bueno, como el de Hitler, el de Mussolini, que le quitaron las banderas, y las consignas a los movimientos obreros de entonces, ¿no? y otras como la de Franco, o la de Pinochet en Chile, que se vinieron directamente a la destrucción, y tierra arrasada completa, contra los movimientos populares, progresistas, estamos en una crisis contrarrevolucionaria, que hay que convertirla en una crisis, para una nueva etapa, un nuevo ciclo de la revolución, y esto no va a ser de la noche a la mañana, de un día para otro, no, en un trabajo por nuestra patria, y te respondo sobre, inclusive sobre una de las preguntas anteriores, el tema del, ¿cuál es el mayor desafío? ¿Cuál es el mayor desafío? El económico, decía, ¿verdad? El económico social, el productivo, ¿está bien? Ajá, ¿y quién está preparado para hacerlo? ¿Quién tiene el proyecto para hacerlo? En paz, con protección social, con amor del pueblo, con protagonismo nacional, ellos o nosotros, es una decisión, yo le he llamado, inclusive en reuniones en privado, una decisión dramática, que tiene que tomar nuestro pueblo, o son ellos, o somos nosotros, o el proyecto productivo, humanista, incluyente, amoroso, de la patria, del legado del comandante Chávez, que reivindica, nuestra raíz fundamental, bolivariana, es ese proyecto productivo, incluyente, que protege al pueblo, que cuida la paz, que cuida la educación, que cuida la salud, que cuida los derechos de la gente, que cuida la dignidad de la gente, o ellos, con su neoliberalismo, siempre yo, inclusive, lo pongo gráficamente, porque hay que graficarlo, hoy la gente, puede ser que lo entienda mucho más, mucho más, estoy seguro, que lo entiende mucho más, si un día amaneciera, por cualquier circunstancia, en la silla de Miraflores, el símbolo, sentado uno de ellos, ¿qué haría, con la economía? ¿qué haría con la independencia del país? ¿qué haría con nuestra soberanía económica y política? ¿qué pasaría en Venezuela? ¿con qué plan gobernaría? Inmediatamente entrarían a gobernar, los mismos de siempre, desde Cámara, Consejo de Comercio, que le mandaron a callar la boca, de paso, Luis José Marcano, le mandaron a callar la boca, le dijeron, chito, cállese, no salga, por favor, le dijeron, porque el 7 de diciembre, después que tuvieron este triunfo circunstancial, salieron todos a dar orden, hay que derogar a ley el trabajo, hay que derogar a ley no sé qué cosa, hay que hacer esto, hay que privatizar a las empresas públicas, hay que privatizar PDVSA, ¿no? Les mandaron a callar la boca, aunque en gocho antiguo se puede decir de otra forma, le mandaron a callar la boca, ¿no? ¿Quién puede gobernar este país, en paz, con inclusión? Y que ese pueblo, digamos, que hemos conocido, y redento, insurrecto, compadre, de 27 años, vamos a cumplir el 27 de febrero, ¿no? Ese pueblo insurrecto, de 27 años, que está allí intacto, y ahora tiene más fuerza, y coraje, que nunca, ¿quién puede convocar ese pueblo a la reconstrucción nacional? Ellos o nosotros. Más allá de mayorías circunstanciales del campo electoral, de un escenario conmovido, en términos concretos, porque ese 43, que yo estoy seguro que fue mucho, mucho, mucho más, esperemos el resultado de las investigaciones, yo ya tengo resultados preliminares, es un bloque sólido de hombres y mujeres, más lo que ustedes dicen, hay muchos, pero muchos, compañeros, compatriotas, que no votaron, por distintas circunstancias, porque algunos creyeron que no era importante votar, otros creyeron que ya íbamos a ganar, y para qué iban a votar, y otros no votaron porque estaban molestos, y listo, y yo no voy a votar, ¿vale? ¿eh? Entonces, ¿quién puede convocar a ese pueblo de millones de hombres y mujeres? Que somos una fuerza real, con una ideología, con una identidad, con un impulso, ¿no es? Con una historia ya continua, de casi dos décadas. Es el movimiento revolucionario, el movimiento bolivariano, ¿eh? Es la revolución bolivariana, es Nicolás Maduro como presidente, hay que decirlo, lo digo con humildad, porque ustedes saben que yo nunca aspiré a este tipo de cargos, lo digo con humildad, pero ha asumido plenamente el mandato, la orden que me dejó el comandante Chávez. Como le pido a todos ustedes que me escuchan, que asumamos plenamente, plenamente, las responsabilidades y los retos que tenemos en este momento histórico. Lo asumamos con plenitud. Ahora, ¿qué pasa con la amenaza de Ramos Alú? Ellos han venido a hacer caída limpia, ¿cómo es? Otra vez a hacer caída y mesa limpia, que llaman, ¿no? Han venido con todo. Bueno, esperemos, pues. Ellos dicen seis meses. Seamos humildes. Trabajemos, trabajemos, trabajemos y reconstruyamos la ruta de la victoria, los caminos de la victoria. Y estoy seguro, la única forma de mantener la paz en esta patria, la estabilidad y la propia democracia, es que Nicolás Maduro se mantenga en la presidencia de la República junto al pueblo y, bueno, con el funcionamiento normal de las instituciones. Queremos agradecerle, presidente, por habernos dado este tiempo para conversar con usted, para plantearle algunas de las inquietudes, muchas de ellas, incluso surgidas al calor de la jornada del día de hoy en los alrededores de la Asamblea Nacional. Apreciamos el tiempo que nos ha dedicado al día de hoy y le enviamos de aquí un fuerte abrazo y nuestra solidaridad, como siempre. Yo me ahorro la pregunta porque entiendo que ha respondido ya varias. Buenas noches, presidente. Saludos. Y síganos adelante, generando el debate y generando, bueno, la participación. Buenas noches.